Finalmente se realizaron las modificaciones necesarias al Código Civil para que estén ya normados localmente los distintos tipos de divorcio que se ejercen en la práctica. Según explica el presidente del Tribunal de Justicia, Esteban Calderón Rosas, ahora se eliminan las clasificaciones y se trata al divorcio como una situación de carácter genérico. La legislación referente al divorcio incausado, porque estaba pendiente, o sea, se está realizando en lo práctico. No, déjeme decirle que ya se hizo una modificación en el código y de hecho se elimina ese calificarlo de incausado, de contencioso, de mutuo. Es simple y sencillamente divorcio. Y nuestras estadísticas a partir de este mes, perdón, porque en el mes pasado, que fue enero, todavía la manejamos con esa parte, será simple y sencillamente divorcio. ¿Por qué? Porque es simple y sencillamente la manifestación de uno de los cónyuges en el sentido de decir, no queremos estar casados. ¿Ya requiere justificación entonces? No, 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 es que no hay justificación. La justificación es, no quiero estar casado y se terminó. Lo que sí puede entrar en controversia es la otra parte, ¿no? Guardia y custodia, alimentos, eso es otra cosa que se tendrán que ir resolviendo también paulatinamente. Pero por lo pronto, lo que es el divorcio tendrá que irse generando a la brevedad posible. Y afirma que esta nueva reglamentación permitirá agilizar los trámites, eliminando cuellos de botella que en lo civil se tenían antes en el tribunal. Totalmente de acuerdo con ello y de hecho nosotros hemos estado ya platicando con nuestros jueces familiares, sobre todo, y los de los distritos judiciales, los jueces mixtos, para hacerles ver esta parte. Hemos entrado en, le llamamos nosotros en conversatorios. Los señores magistrados de la sala civil colegiada han hecho énfasis, inclusive a propuesta de ellos, se está modificando la estadística en este rubro. ¿Por qué? Porque luego resulta que tenemos muchos divorcios que se generan, pero luego, oiga, y de alimentos, ¿cómo andamos? No se cuantifican como se debiera porque muchas veces, como teníamos el ejercicio de estadística, era si entraba la demanda por alimentos, pero un divorcio traía parejado alimentos, traía parejado guardia y custodia, o sea, entonces todo eso también se tiene que contabilizar. Cabe señalar que independientemente de que los divorcios sean ágiles, otros procedimientos como los de responsabilidad económica y alimenticia, continúan bajo el mismo esquema de juicios, pues la obligación de sostener a las familias continúa intacta en los códigos de carácter civil.